Sin decirnos, después de todos los cambios por los cuales atravesó esta película, por fin llega a las salas de cine y hoy vamos a hablar de Bohemian Rhapsody. Bienvenidos ya a esta crítica de la cinta, el biopic de Queen titulado Bohemian Rhapsody. Yo soy Karime Saconzeta y estoy muy feliz de que me acompañes en este video. No te vayas a ir sin dejar tus comentarios de esa película cuando la veas o simplemente de qué es lo que esperas de ella. La cinta está dirigida por Bryan Singer, aunque recordemos que en algún punto de la producción lo despidieron, por lo cual el director Dexter Fletcher entró a reemplazarlo. Aún así el título de director lo tiene Bryan Singer. El guión está a cargo de Anthony McCartney, quien escribió La teoría del todo y The Darkest Hour. La película nos va a presentar fugazmente, muy rápido, los inicios que tuvo Queen. ¿Por qué? Porque realmente se va a concentrar muchísimo más en los conflictos y los procesos que vivieron sus integrantes, especialmente Freddie Mercury, cuando la banda ya era conocida mundialmente. Hace algunos días puse esto en mi cuenta de Twitter, pero lo quiero decir también aquí, por si no me siguen en esa red social. Y es que si ustedes son de esos cinéfilos que se van a molestar, porque personas que no conocían a la banda de Queen, de repente se vuelven fans. Bueno, seguramente esta película sí va a hacer eso. Y yo creo que tendrían que buscarse entonces otra banda favorita, si les molesta, que sea tan mundialmente famosa, porque al final Queen, la intención que tuvo durante toda su carrera era ser eso, mundialmente conocida, llegar a todos los rincones del mundo posible y a tocar a muchas personas, las emociones de miles y miles de millones de personas. Así que, bueno, esta película va a tener el mismo efecto. Y es justamente eso lo que los productores querían conseguir con el formato que deciden para transmitir en esta cinta la historia de Queen. Si tú estás esperando mucho de esta película, seguro que estás más que familiarizado con el fenómeno que ocurrió en la crítica, en donde a la mitad les gustó mucho y a la otra mitad los decepcionó. Este es un fenómeno que de verdad no creo que tenga réplica en el público en general. ¿Por qué? Porque no creo que en el público en general suceda esto y que a unos les gusta mucho, a otros la odian, sino que en su mayoría estoy casi segura que les va a gustar mucho. Es una cinta entretenida en donde es emocionante ver los temas interpretados nuevamente en la pantalla grande, a pesar de que se trate de una película un tanto rosa o que suaviza la vida de los integrantes para que sea más popular, por así decirlo. Para hablar de esta película o hacer la crítica, es muy importante considerar y ser conscientes de que el punto de partida es una historia extraordinaria. Estamos hablando de una de las bandas de rock más importantes en la historia, con protagonistas que vivieron historias únicas y que los volvieron íconos de la cultura. Teniendo tan asombrosa historia, los realizadores tendrían que haber hecho un trabajo muy malo para transformar algo tan bueno en un producto podrido. Y no, realmente no es un producto podrido. Por el contrario, creo que se trata de un producto muy entretenido para el público en general. A mi gusto, no, no se trata de una película brillante. Creo que el contenido que lo adorna como las famosas canciones de Queen o el excentricismo que muestran de Freddie Mercury son suficientes para presentar una película emocionante a pesar de tener algunos errores. La verdad, yo tenía la duda de cómo se hubiera visto Sacha Baron Cohen en el personaje de Freddie Mercury. Recordemos que fue él uno de los primeros candidatos para dar vida a este ícono. Pero después de ver la actuación de Rami Malek, de verdad, ya no tengo ninguna duda. No me interesa saberlo porque él, este actor, ha hecho un extraordinario trabajo. De verdad que el actor supo muy bien adoptar los gestos y las maneras de Freddie Mercury aparte de agregarle cierto nivel de excentricidad, de tener una gran elocuencia, de tal forma que se convierte en un personaje magnético siempre que está arriba o abajo del escenario. Por lo cual, a pesar de que en ocasiones el parecido físico no es tan cercano, no se parece tanto, obviamente, a Freddie Mercury, el actor Rami Malek, nos compramos esta ilusión de que estamos viendo al mismísimo Freddie por esta gran interpretación. Yo de verdad espero que sí lo consideren o sea nominado a los premios de la Academia. No se los puede olvidar que los realizadores de esta película obtuvieron la autorización para usar las canciones de Queen y obviamente una biografía también que fue autorizada. Imagínense que como directores te dicen que tienes toda la libertad de usar la música de Queen, la cual de por sí ya mueve a millones de personas y por lo mismo creo que no quisieron dejar pasar esta oportunidad, por lo cual en muchas ocasiones la trama o la historia se recarga demasiado en las canciones. Hacen como una explosión, como que explotan realmente este recurso, dejando desatendido un poco más la vida de los protagonistas de Queen, no tanto de Freddie sino del resto. Y aquí es donde encuentro uno de los puntos que a mí no me gustaron de esta película y es que conocer el detrás de escenas o el cómo se hicieron canciones, cómo se crearon estas melodías como de We Will Rock You o Another One Bites The Dust, etc. Había como mucho potencial ahí, pero la película lo retrata como un proceso creativo muy limitado, como si fuera una cosa más como de los dioses que mágicamente les cayó la idea y ya tuvieron en sus manos un hit o una composición excelsa. Y eso de verdad que dudo mucho que haya sido así y si hubiera sido así, la fórmula con la que lo presenta la película lo hace sentir falso, como que lo quisieron ensalzar mucho las situaciones para que obviamente se adaptaran a un formato narrativo cinematográfico, para que tuviera más esa secuencia cinematográfica, pero lo vuelve muy poco creíble. A excepción de Bohemian Rhapsody, donde sí se toman mucho más tiempo y se nota el trabajo para ver simultáneamente el desarrollo de la composición como el desarrollo emocional de los personajes al estar involucrados con este tema en específico, el resto de las composiciones quedan exentas de sentir esta lucha y a la vez, claro, una genialidad creativa por parte del equipo, ya que todo termina sintiéndose muy gratuito. Un poco sobre esta misma línea, la verdad yo no sentí un paralelismo entre la creación de los temas musicales y la vida de los personajes. Al final, el arte es el reflejo del alma humana y se siente una especie de desconexión, una desconexión entre los sucesos por los cuales están atravesando los personajes en su vida personal, emocional, psicológica y demás, y sus canciones. A veces tenemos momentos muy fuertes y una melodía muy emocionante. Repito, a lo mejor así fue, pero sí se siente realmente como una brecha entre estas emociones y estas composiciones artísticas y creativas que yo creo que al final siempre deberían ir juntas. Bueno, aquí no tenemos esa situación, lo cual también a mí me dejó un poco como con un hueco. Me hubiera gustado que hubiera más ese lazo entre emoción y canciones. La cinta es clasificación PG-13 en Estados Unidos, o sea, que lo pueden ver niños de 13 años en adelante. Y ustedes, bueno, como padres de familia o tíos, lo que sea, podrán decir ¡Genial! Porque así puedo llevar a toda la familia a ver esta película. Y sí, pero esto también en la historia tiene una consecuencia, por lo cual este tema de la clasificación termina siendo un arma de dos filos. ¿Por qué? Porque significa que la historia se queda corta en tener permisos para ser más adulta, más explícita. Y esto sí se lamenta, sobre todo cuando abordamos el tema de la sexualidad de Freddie Mercury, que es muy importante para hablar de este personaje. No se trata de ser explícitos en temas sexuales, como que ver un acto sexual o ver a personajes desnudos, no. Pero con la intención de justamente no ser explícitos, muchas de estas situaciones terminan siendo muy sugestivas, lo cual les da una especie de tono infantil y eso termina por restarle impacto o crudeza a la historia. No les voy a negar ni por un instante que es muy fácil como audiencia caer en esta trampa de Hollywood, donde con sus garras pequeñas arrastrando, a sentir emociones y de verdad dejarte ir con todo el corazón y el alma cuando reproducen las canciones y los éxitos de Queen. Esto lo consiguen no solo porque la música ya la conozcamos, yo creo que también va a tener este impacto en personas que nunca hayan escuchado estos temas. ¿Por qué? Porque los personajes los vuelven entrañables y muy carismáticos, a pesar de que solo se enfocan, o bueno, más tiempo se enfocan en las facetas y las emociones de Freddie Mercury, aún así como grupo logran conquistar a una audiencia. Un gran, gran punto a favor de la película son los diálogos que tiene Freddie Mercury. Muchos de ellos son casi como letras de canciones por la carga tan profunda que llevan sus palabras. En realidad me parece que fue mucho más efectivo conocer la psique del personaje a través de sus diálogos y su interacción con los demás como un punto de vista mucho más interno cuando él habla y dialoga que con la vista desde fuera que nos quiere decir cómo fue desarrollando su vida privada y profesional y demás. Porque de hecho incluso a veces esta mirada de un tercero hasta se siente un poco juzgona, como si fuéramos críticos de lo que hacía o lo que dejaba de hacer, mientras que cuando escuchamos lo que está en su cabeza y en su corazón es muchísimo más efectivo. Voy a plantearles esto de una manera mucho más musical y es que Bohemian Rhapsody es una versión mucho más pop y colorida de la banda Queen. Podríamos haber tenido, si así lo hubieran decidido los realizadores, una versión mucho más rockera. Más rockera en el sentido de que arriesgaran a explorar diferentes facetas o diferentes momentos un poco más específicos pero más emotivos en lugar de irse como a lo general, haberse ido a lo particular y de ahí moverse en diferentes direcciones. Tal como en la película dicen que Queen quería hacerlo como explorar diferentes géneros, pero eso no se decide. Realmente deciden hacer una producción hollywoodense mucho más popular que sea de agrado para un público en general, incluso como menciono para adolescentes que no hay ningún problema cuando ellos reciban este contenido. En realidad yo sí hubiera preferido una versión muchísimo más rockera, por así decirlo, en el formato cinematográfico. Pero lo que tenemos al final es un producto muy entretenido que sí logra ser emotivo gracias a los personajes que si bien se tratan muchas veces de una manera superficial y con muchos bloques distantes entre las emociones de cada uno, pues terminan siendo muy simpáticos y al final es una cinta que seguro muchos de ustedes van a disfrutar. Yo por eso a Bohemian Rhapsody le doy... Tres estrellas y media de cinco. Yo la verdad sí quería que esta película para mí fuera como de un cinco estrellas o un cuatro y media o un cuatro estrellas, pero a nivel personal me quedo debiendo. Es bien interesante que he hablado con fans de Hueso Colorado, de Queen y también se divide en el sentido con los fans, un poco como en la crítica. Me dicen como es que yo soy muy fan de Queen y por eso me gustó la película o es que yo soy muy fan de Queen y por eso no me gustó la película. Entonces bueno, la verdad es que los jueces que tienen la última palabra van a ser ustedes que vayan a basarla de cine, la vean y opinen y recuerden que cuando tengan ya su opinión, dejarla aquí abajo en los comentarios. Mis redes sociales las encuentran también en la descripción de este video por si quieren seguirme por cualquier lugar, poder leerlos por ahí. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. ¡HUG!